Silo Amar, tu mercado regional, Silo Amar Sentado, 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 sentado Y las chicas solteras con las manitas arriba Comete a las mujeres solteras con las manos sentidos y dice Sentado, 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 sentado Querida escondida, choa Venías, no me decías que me tenías No me digas, no me digas Con esa caridad tan dulce de mí Venías, no me decías que me amabas No me digas, no me digas Venías hasta el tiempo y yo no sabía No quería darme cuenta porque yo te quería En vez de que yo he sido Por amarte demasiado Y irá Oh, 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 oh Y irá Y ahora lloro Y debo Solo por ir brinda en las jardinas Ahogado en mi dolor Ahora lloro Y debo ver Como un imbécil yo quedé Y mis adiós se ríen de mí Ay, que dolor Yo sabía que me cañabas Pero no Yo sabía que con Tony Vázquez Que imbécil que te ¡Riposa! Centano, 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 Centano Y acá con producciones 20 años en tu corazón y amor Y ahí produce Centano, 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 Centano Y ahí estudios, lo máximo Con todo en la realidad Disfrutado Me mirabas Cuando decías que me querías Oh, 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 en mí Con todo en tu cielo Con esa gana Con serenita Me mirabas Cuando decías que me caminabas Oh, oh, en mí Me mirabas Me mirabas Me mirabas Me mirabas Y yo no sabía No quería Dame cuenta Porque yo te quería Y es el que yo he sido Por amarte demasiado Y mirabas Cuando te sufrías Ahora lloro A mí me voy A mí me voy Sofrí y vine en las caminas Cuando te adoré mi dolor Ahora lloro A mí me voy Con un mes y yo quedé En mis sentidos Sin pie de mí Y moriré El legendario Tony Vázquez La Rafa Producciones Y los chiles En Perú Treinta años ¿Y tu corazón? Para esa boquera Hacimos Se queda Hey Tú Muchacha Bonita Hey Y dame Un beso Un beso En la bolita En la bolita Donde están los aplausos Tremenda inauguración De tu mercado Favorito Por supuesto Y a Silva Mar Tu mercado regional Donde vas a encontrar La mejor producción